Para mí, para nosotros como equipo, es una gran gracia y una alegría poder vivir esta experiencia, este acontecimiento, de uno de los chicos egresados de acá que se gradúa. Creo que para nosotros no es solo Odavise que se gradúa solo, sino que nos graduamos todos. Y el día de hoy pues le doy gracias a Dios, porque gracias a Dios y gracias a Forlays, que por la suerte también de la vida llegaron a donde nosotros ya cuando esta casa se estaba construyendo. Sol Carmen para mí es mi madre, una de mis madres, mejor dicho, es la persona que me dio la mano desde pequeño, que siempre me guió, me regañaba, me consentía, no se lo digan a nadie, me consentía mucho y una persona muy especial para mí. Pues yo he conocido a David aquí en la Casa Rosada naturalmente, siendo muy pequeño, siempre se mostró como un niño muy inquieto, muy inteligente y también responsable en las cosas que se le recomendaban. Y era cariñoso a pesar de todo, era travieso. David le gustaba hacer travesuras con nosotros, pero lo que tú le encargabas, eso podía estar seguro. Yo dormía tranquila con David vigilando a los otros cincuenta y pico, esas son las cosas que recuerda David y Gracioso. Mi nombre es José Vic, actualmente tengo 26 años, llegué acá a la Casa Rosada, si mal no recuerdo la edad de seis, cinco años. Lo que más me ha gustado de estar acá, de haber crecido en la Casa Rosada, es haber tenido la oportunidad de formar parte de una familia que me acogió, me dio mucho cariño, me enseñó mucho y me permitió crecer como un hombre de bien. Me voy a graduar como contador público autorizado, el que trabaja con los números, las finanzas. Es una carrera que me apasiona mucho, me gusta mucho, me gusta llevar el control de los números, poder hacer presupuestos y todo eso. Mi plan es seguir creciendo profesionalmente, formar una familia y seguir siendo un ejemplo para los demás. Yo entiendo que mi mayor aporte hacia los más pequeños es poder servirles de ejemplo y hacerles ver que a pesar de que tú no tengas una familia como que real y eso, tú puedes seguir adelante, tú tienes la fuerza de voluntad, si te lo propones, de lograr todo lo que tú quieras. Más que saludar es darle las gracias a todas las familias For Life, a todas las personas que de una u otra forma han sido parte importante en todo este proceso, que han aportado un grano de arena para que yo hoy en día pueda cumplir uno de mis sueños. Gracias por mucho, For Life, por darme la oportunidad de cambiar mi vida, para tener una mejor vida. Gracias por mucho. Gracias. 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 Gracias.